Música El día que tú naciste Nacieron todas las flores En el batismo cantaron los señores Y aquí amaneciendo La luz del día los dios La luz del día los dios Y aquí amaneciendo Happy birthday, Kathy! Birthdays are very nice, but two enable killers Y las estrellas del cielo Tengo que bajarme a vos ¿Qué pasa? El día que tú naciste No hay nada que vos лы Con el bebé de mis flores, en las lenguas mamás Hoy yo seré bien de tus santos, en el vino a cantar ¡Happy birthday, girl! I hope you get some, I hope you get some I hope you get cake and ice cream Happy birthday to you That means a lot, that song All right Happy birthday, Kathy I'm ready to sing All right